hola amigos soy carlos muñoz y en respuesta a un suscriptor les traigo este vídeo aquí como pueden ver este broche no cierra completamente y aquí el resorte se encuentra en perfecto estado un suscriptor me escribe y me envía un vídeo mostrándome este mismo problema para que yo le ayude a solucionar aquí el único problema es que la cadena se sale ya que el broche no cierra completamente y la solución es muy sencilla solo debemos tener unas tenacillas o pinzas adecuadas unas que sean puntas delgadas o puntas finas como estas que le estoy mostrando aquí está por ejemplo son delgadas que pueden entrar y agarrar la punta del broche lo mismo voy a hacer con las otras para mostrarles que una tenacilla así es simplemente lo que necesitamos para arreglar este broche y miren esta es otra que también me sirve y aquí le voy a mostrar cómo lo cierro completamente y así de esta manera hemos podido solucionar este pequeño problema hacer este vídeo me ha dado una nueva idea entonces les traigo la siguiente propuesta así como hoy he solucionado o he dado la respuesta para el suscriptor que me pedía cómo solucionar este broche voy a hacer lo mismo con ustedes cuando me comenten y me escriban qué problema tienen que necesitan saber o que necesitan arreglar para yo hacer el pequeño estudio y crear el vídeo y así mostrarle la solución para todos aquellos problemas que se nos presenten en la joyería entonces ya lo saben cualquier cosa que quieran conocer cualquier cosa que quieran aprender y reparar pues simplemente háganme los comentarios déjenmelo allí que yo los leeré todos y crear el vídeo para solucionarlo gracias por ver este vídeo y hasta pronto